No te salió la gracia, ¿no? ¡Hostia, esa es tuya ya! ¿No fuera a juego? ¡Hostia! ¡Qué paradita te has hecho! Porque a mí me hacen tantas paradas, o sea, ¿eh? ¡Qué es el mío, qué es el mío! ¿Qué se le ha ido la cabeza? ¡Ah! ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Ostrución! ¡Eh! ¿Qué va de vacilón este tío o qué? Vamos a partirle las piernas ya, ¿eh? A ver, si se lo parten los defensas. ¡Ven, no se tiran! ¡Hostia, qué hacen! ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, ese tío de oro. Ha arriesgado su integridad física, ¿no? Como dice Manolo Lama. Manolo Lama está loco. ¡Cómo se lo ha dejado, eh! Y el portero no vea, el portero se ha tirado. Estaba a pegar palo también. ¡Jajaja! Bueno, lo ha intentado parar con la mirada. Así se para muchas veces, ¿eh? ¡Ade, eh! ¡Joder! ¡Venga! Y no pita nada. Bueno, bueno, bueno. ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Eh, Colombo! ¡Eh! ¡Pero tío, pita ya algo! ¡Pero! ¡No, Dios! ¡Eh, penalti! ¡Penalti! ¡Penalti! ¿Penalti o falta? ¿Penalti, no? Penalti, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, yo no he visto mucho penalti ahí, ¿vale? Pero... ¡Pero sí más falta mío! ¡Yo he visto más bien falta! ¡Yo he visto falta tuya! ¡Vamos tirarlo a mí, ¿no? ¡No! ¡Sí, sí! ¡No, el penalti que está sacado de la manga, eh! ¡Sí, bueno, bueno! ¡Está bien! A ver si podemos empatar el partido. A ver. A ver. A ver si quiere tirarlo. Vale, vale. A ver, la clave es tirarlo siempre arriba. ¡Uff! ¡A Dios! ¡Todo por culo! ¡Uff! Vale, vale, vale. ¡Ha pegado un lagazo! ¡Ha pegado un lagazo! ¡Eh, te metiste un fuera de juego! ¡Hombre! ¡Se va a hacer de una eternidad, cabrón! ¡Dios, la pedra que te han dado! ¡Hostia! ¿Qué hace? ¡Penalti! ¿Qué es este penalti otra vez? ¿Te imaginas otro? No, no creo que cuele. ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Qué mal! Hay que tener mala suerte, eh. ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Va! ¡Me ha pitado! ¡Este gol ha venido de la jugada del asfalto que no ha pitado! ¡Eso no vale! ¡Eh! ¡Corregado del futbolín allí, eh! ¡Vaya, mi lio! Anda que el porterón... El porterón eres bueno. ¡Qué va! Venga, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. ¿Qué haces? Nos ha cortado la contra. La velocidad, la velocidad, la velocidad, la velocidad. Gol, 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 gol. ¿Qué haces? Gol. Pero tú como te la has jugado en vez de pasar me la has desgraciado. Creía que había sido el miedo de pecho. Se lo ha colado. No, no. Había aparecido la repetición que le daba al mío. Sí, claro. ¿Cómo esta? ¡Uff! Pues no iba mal, eh. ¿Cómo va a ir a laggear los de los cornos? Que sí, tío. ¡Hostia! ¡Qué lag! ¡Y qué gol! Que hijo de puta, el que ha sacado al portero. ¿Quién será, quién será? Bueno, pero se ha hacía falta nuestra defensa. Nada a mí. Da igual. Pues lo pego con la derecha. Pues lo pego con la derecha, casi marca. Porque a mi jugador le pega mejor con la mala que con la buena. Es que no entiendo. ¡Uff! Cuidado con eso. ¡Ay! ¡Hostia, eh! ¡Es que se ha lucido! Pero, tío. ¿Qué controles es ese? ¿Qué tiros es ese, tío? Se tenía que tirar de... A ver qué hace el portero. Si es que estaba clarísimo que iban a hacer el gilipollas. Menos... No vea. Por pasarlo. Toma, tío. Es que no vea. ¿Cómo nos están poniendo? Ya, a ver. Toma, venga. Paso caso allá. El Philip Ordnung... Es una bomba. Es un guarro. Joder, tío. Pero es que mirada que mal. Se ha caído en el tobillo, eh. Hostia. ¿La podrás meter? Balagueado, tío. Me imagino. Eso... Me han hecho falta sin balón. Perfecto. Venga, otra oportunidad. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Joder, qué pedra. ¡Gol! Venga, joder. No se lo creen en él. No se lo creen en él. Yeah. Venga, venga, a pegarla. Casi. Sí. ¿Qué está pasando, tío? ¡Nul! ¿Qué está pasando? ¡Venga! ¡Venga! Hostia. Creía que había sido fuera de juego, eh. ¿Qué me está contando en feo, eh? ¡Venga!